Muchas gracias doctor. Desde Santa Isabel II, padres del Colegio Jorge León han tomado la escuela en forma de protesta por diferentes promesas que según ellos se les habían realizado por parte del gobierno que todavía no han sido cumplidas. Estamos con Alejandro Corbalán, un padre de aquí. Bueno, Corbalán, puntualmente, ¿qué están exigiendo ustedes? Bueno, estamos en este momento exigiendo, por medio de la toma, la nueva edificación del edificio que nos prometieron y que al día de la fecha no han cumplido. Cuando el 4 de abril ya tendría que haber estado realizado el estudio de suelos y comenzando a trabajar. ¿Es la función de ese edificio, digamos, que se les había prometido? ¿Cuál es? Bueno, la función es muy importante porque está albergando a los niños de primero, segundo y tercer grado que en este momento están siendo movidos a esta parte del edificio. Donde funciona cuarto, quinto y sexto. Exactamente. ¿Esto es lo que ha llevado a que tengan clases rotativas, Corbalán? Sí. ¿Cómo están siendo las clases? Dado la cantidad de alumnos para el espacio tan chico, se está tomando un día, toma el nivel inicial, primero, segundo y tercer grado, y otro día el segundo ciclo, digamos. Digamos que los chicos vienen a la escuela día por medio. Así es. Debido a que no tienen el edificio al lado. Bueno, pero si bien nosotros en este momento vemos que hay un edificio allí donde antes cumplía las funciones de las aulas del nivel inicial, ¿por qué no se usa ese edificio? Porque está deteriorado. Ya hay promesa de años que esto se tiene que realizar y nunca se ha hecho nada. Ha sido siempre venir y hacer arreglos provisorios que con el tiempo se vuelve a deteriorar todo. En este momento ustedes han sido citados por el ministerio para ir a solucionar o a tratar de solucionar este problema, ¿es así? Exactamente. Ahora estamos yendo a una reunión con funcionarios, pero la lucha va a seguir. Va a seguir tomando el colegio. Un grupo de padres se va a quedar acá y otro vamos a ir a ver qué nos proponen allá. Corbalán, muchas gracias. Esta es la situación entonces aquí en Barrio Santa Isabel Seú. Continúan ustedes.